Bueno, vamos a dejar por un momento el tema de Keiko Fujimori y esta detención en preliminar de lado por un momento para contarles que finalmente se dio la reunión entre Luis Castañeda Alosio, actual alcalde de Lima, y Jorge Muñoz Wells, candidato que ha sido elegido como el sucesor de Castañeda Alosio. Ahí los estamos observando en la municipalidad, el palacio o el salón principal del municipio capitalino. ¿De qué han hablado? Bueno, ellos han conversado precisamente sobre la transferencia de mando, una transferencia a la que han calificado de sana y amigable. Muñoz ha sido invitado por Luis Castañeda a visitar las obras que deja de su gestión y ambos han coincidido en trabajar para el desarrollo de Lima y sobre todo a favor de los más necesitados. Esta reunión duró aproximadamente una hora y cuarto. Recordemos que Luis Castañeda Alosio no se había pronunciado, no lo había felicitado porque esperaba resultados oficiales del Jurado Nacional de Elecciones, pero una vez que ya dieron como ganador por más del 30%, pues lo ha recibido en el municipio. Vamos a escuchar parte de las palabras. Una misma gana, un mismo deseo de hacer esto de Lima, una ciudad mucho más humana, que no se corten las obras que están en trayecto y que se siga eso con la misma preocupación social. Es parte de los eventos políticos el cambio, eso es sano para la democracia. Me ha tocado a mí ser varias veces alcalde de Lima. Felicito a Jorge en ello y creo que es una tarea que tenemos que emprender conjuntamente. siempre contará con nuestra ayuda y colaboración, porque eso es lo bueno, porque lo que prima es el ciudadano que siempre fue el objeto y el sueño de nuestra gestión. Y creo que es saludable para la democracia, los buenos modales, las buenas maneras, y que siempre estemos a la búsqueda continua y permanente de soluciones. Creo, y más aún en las circunstancias por las que estamos atravesando en el Perú, que es una buena manera, Jorge, ahora justamente de inaugurar una nueva manera de entenderse los políticos, que son los políticos, sanas, limpias, transparentes, con un objetivo fundamental. Empezar a darle futuro al país, creo que el país... ...todos de estos sobresaltos, odios, venganzas o pasiones, y más bien cambiar todo ello por una fuerza, por una pasión. Por hacer, en el caso de nosotros, nos toca una ciudad mucho más segura, mucho más humana, y no me estoy refiriendo solo a la seguridad policial, que es uno de los grandes problemas que se tiene, donde hay que trabajar generando una sinergia con la policía, y que en su debido momento hablaremos y vamos a visitar todos y cada uno de los lugares de la municipalidad, sino con el propósito fundamental de darle futuro, futuro a la ciudad, y futuro se hace sembrando paz, sembrando fraternidad, dando mejores condiciones de vida. Que esto, y para terminar y no ser tan extenso, que esto sea un escalón más, un escalón más de esas escaleras que físicamente sembramos por todos los lados, y que todos sigamos subiendo, subiendo más, porque ese subir significa no solo una oferta mejor de vida para los ciudadanos, sino que significa fundamentalmente una tarea que está mucho más allá de una circunstancia, está mucho más allá de un tiempo, está mucho más allá de las identidades políticas, porque está el ser humano, porque están los que menos tienen. Gracias. Palabras entonces del alcalde de Lima, Luis Casenida Lozio. En estos momentos vamos a escuchar las declaraciones del virtual alcalde Jorge Muñoz. Escuchemos. ...de la municipalidad de Lima. Hemos tenido una reunión bastante fructífera. Hemos hablado de algunos temas de manera genérica, sin entrar en mucha profundidad todavía. Y hemos quedado en que esta transferencia va a ser una transferencia amiable, una transferencia abierta, una transferencia muy de la mano, y que esto lo va a ver los respectivos grupos de transferencia tan pronto como se haya generado el plazo legal. El plazo legal se genera una vez generada a su vez la proclamación, y después de eso entrarán a trabajar los equipos de transferencia. Una de las cosas positivas es que vamos a ir a cada una de las obras que se tienen, tanto las que ya están en ejecución, como las que se han ejecutado, como las que podrán estar venideras en el camino. Para poder ver cómo está el avance en sí mismo con los documentos del caso que se van a poder proporcionar. Lo cual yo agradezco porque eso necesita una transición que debe ser democrática. Nosotros siempre hemos pensado en que las transiciones de las instituciones tienen que tener esta naturaleza. Y hemos siempre también mencionado que todo lo que se hace desde alguna de las perspectivas del gobierno, sea este local, regional o central, tiene que hacerse enfocando al ciudadano como eje central de nuestra política. Y por ende, se tiene que saber cómo están las cosas para poder rendirle cuentas a los ciudadanos. Una de las cosas que yo he mencionado continuamente es que a partir del primero de enero, en el próximo año, nosotros vamos a tener rendiciones de cuentas periódicas. Y por eso es importante también saber cómo recibimos exactamente la municipalidad. y a eso se ha comprometido el alcalde Castañeda, darnos todas las facilidades para saber exactamente cómo están las cosas y qué cosas es lo que vamos a hacer. Eso es un poco lo que les puedo comentar de esta reunión. Y nosotros vamos a seguir reuniéndonos también con otras autoridades, vamos a seguir reuniéndonos con otras personas que tienen responsabilidad sobre la ciudad. Por ejemplo, quiero aprovechar también para anunciar que ya tenemos una reunión concertada con el señor Carlos Novelhaus, que es el representante de los Juegos Panamericanos, el responsable de los Juegos Panamericanos, que viene en el próximo año. Y vamos a estar también viendo cómo están los avances y qué cosas se pueden seguir haciendo para que cuando dentro de 10 meses los panamericanos nos encuentren, nos encuentren de la mejor manera preparados para poder afrontar esta nueva exigencia o esta nueva situación. Eso es lo que quería decirles. Muchísimas gracias por su participación. Gracias. 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 Gracias.